Bienvenidos a otra entrega de Conectados con Ani Noa. Mi nombre es Winner Abuloso-Rick y tengo una persona muy carismática, muy cariñosa, una comediante de esta nueva generación con ustedes, Cristal Tavera. Hace un aplauso para ella. Y el público. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Qué bueno. Cuéntanos, ¿quién es Cristal Tavera? Bueno, Cristal es una joven ingeniera, aunque no lo crean, nacida en Estados Unidos, que vino muy joven aquí a República Dominicana. Se crió aquí de padres dominicanos. Y nada, es carismática, divertida, soñadora y decidió un día ser comediante y de eso ahora mismo es que estamos viviendo. Tú dijiste que tú eres ingeniera. ¿Por qué te interesó la comedia? Bueno, un día yo estaba con una amiga, salí de mi clase de matemáticas porque estudiaba de noche y ella me dijo de que, ay, vamos a reírnos un rato ahí en Candon, cuando eso hacían show de comedia de noche, tipo día de la noche. Vamos a Candon, vamos a reírnos. Y yo comencé como una típica fam y religiosamente yo iba todos los martes a reírme a Candon, al Comedy Club. Y iba todos los martes a reírme. Y comenzaba todos los martes a ir. ¿Y cómo fue? Ah, sí. Ah, perdón. Y como iba todos esos días, después crearon el Comedy Club. Iba casi diario al Comedy Club. Y un día me dijeron, pero tú deberías subir un open mic. Subí un open mic y después de ese día no me pude apiar del martes. Vemos que tú haces Mañanero por un día. ¿Cómo fue tu entrada a este programa? Mañanero por un día. Bueno, un día yo le escribí, un día estaban diciendo en el Mañanero que estábamos visitando personas por como talento nuevo. Y yo de freca le escribí al productor. Dice, ay, sí, yo quiero ir un día. Y me dijeron, sí, mándame tu rutina. Y yo la mandé a la rutina y me dijeron, ah, sí, ven un día. Cuando eso yo recuerdo que yo estaba hasta subida de peso. Y yo voy a Mañanero por un día y estaba súper nervioso. Yo recuerdo ver esa rutina y la voz ni me salía ese día. Y yo veo esa rutina y yo me río todavía porque no me salía ni la voz. Y para mí fue una experiencia única porque me dejaron ir todavía. Me siguen dejando ir todavía. ¿Solamente tú haces Mañanero por un día o estás fija en el programa? No, me dejan ir de vez en cuando. Ah, ok. ¿En qué te basa tus rutinas? Yo soy bien pícara. Realmente lo que yo muestro en Mañanero por un día no es lo mismo que yo muestro en el Comedy Club. Porque en el Mañanero por un día, tú tienes que ser, como es un programa en la mañana, hay que mostrar rutinas totalmente limpias. Con los niños, sí. Exacto, porque el horario es en la mañana. Sí, exacto, porque el horario es en la mañana. Totalmente. Te pueden oír niños. Entonces, tienen que ser rutinas totalmente limpias. En cambio, en el Comedy Club, tú, como es un bar, ya hay como solamente pueden entrar adultos. Se siente libre. Exacto, puede subir de tono las rutinas. Entonces, por lo general, mis rutinas son un poco más pícaras, se podrían decir. Entonces, como mi carita es como de niña buena, vamos a decir así. Ahí hay un poco de, rompe un poquito, porque como mi carita dice una cosa y lo que yo digo con la boca dice otra, la gente se queda como que, espérate. Con mucha coherencia. Vemos tu faceta de bailarina. ¿Qué te motivó de bailarina y eso? Ah, bueno. Yo desde, desde pequeña, yo, mi madre me puso en clase de ballet, joven, y siempre me interesó la, la danza. Después, como a los 16 años, me interesó las clases de hip hop. Y, pero cuando eso yo estaba obesa, obesa, me refiero a casi 300 libras. Wow. A eso me refiero a obesa. Wow. Y yo seguía tomando clases de baile. Y para mí era una forma de, de ejercicio en ese momento. De yo seguir de manera, de hacer cosas dinámicas en ese momento. Y, 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 y el baile de verdad me sacó de mucha depresión en ese momento. Eh, y para mí era como un juego. El baile de verdad, para mí era, muchos de mis mejores amigos son del baile, actualmente. Sí, eh, de verdad. Y para mí el baile, wow, es todo, de verdad. Eh, para mí el baile, wow, tú no sabes la importancia del baile ahora mismo en mi vida. Porque el baile a mí, de verdad, tú tocaste una fibra muy, muy sentimental, de verdad. Sí, porque para mí es algo que, wow, yo, yo voy a llorar. De verdad. Pero, pero sí, el baile es muy importante para mí, sí. Vemos, eh, nuevas comediantes como Laura Anitta, María Taveras. ¿Qué, cuál es tu pensar sobre mujeres en la comedia? Porque vemos mayormente varones. Cuando yo comencé, prácticamente no había mujeres haciendo comedia, eh, en, por lo menos en stand-up. No, no había, no había mujeres, prácticamente. Cuando yo comencé, solamente estaba, eh, Alina Estrella, que actualmente estoy viviendo en Panamá. Y estaba, eh, wow, se me fue el nombre. Eh, bueno, es una chica que hace teatro, que, bueno, estaba otra chica también. Eh, bueno. Bueno, pero el caso es que había muy pocas mujeres haciendo stand-up y prácticamente me sentía muy sola en el Comedy Club, yo, eh, haciendo stand-up. Pero ahora hay muchas mujeres como Laura Anitta, Ginita, Luciano, eh, Bella Break. Eh, ahora hay mucho apoyo entre las mujeres. Eh, 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 antes, eh, antes se sentía muy sola la comunidad de mujeres, pero ahora hay mucho apoyo, gracias a Dios. Sí, porque antes era muy, muy solitario. No era que uno se sentía mal porque los hombres en el Comedy te daban mucho apoyo, sí. Pero es muy diferente tomar el punto de vista de mujeres. Es muy diferente uno pedirle la opinión a otra mujer. Es muy diferente tomar el apoyo de otra mujer. La mujer suele ser un poco más sensible que el hombre. Sí. La mujer es más, claro, la sororidad es diferente, tú, eh, pero, pero es mucho mejor tener el apoyo de otra chica, que otra chica te diga, sí, tú puedes hacer esto diferente, o sí, tú lo puedes hacer mejor de esta forma. Yo creo que es mucho mejor tener otra mujer ahí al lado tuyo. ¿Cuáles consejos tú le darías a esas chicas que quieren implementar en la comedia, o lo que sea? Hágalo, hágalo, de verdad. Eh, si tú te, si tú crees que tú tienes la capacidad de, de, si tú crees que tú puedes criticar, si tú crees que tú tienes algo que decir, si tú crees que tú tienes, si tú crees que tú tienes algo que no te gusta, o sea, tú puedes criticarlo, de verdad, y tú, y tú no tienes vergüenza, párate, dilo, tranquila, sin miedo, de verdad, eh, esto no es cuestión de que tú, tú creas que tú eres gracioso, no, eso se va preparando, chin a chin. El, el, el ser gracioso, eso tú lo vas desarrollando poco a poco, hay muchísimas técnicas, hay muchísimos libros que te van enseñando, cuál es la técnica para tú poder ser totalmente gracioso. Hay, hay muchas personas que tú dices ahí que, ay, no me gusta X persona, porque tal vez son muy, son muy sosa, o son muy desabría, pero tal vez ese desabría le gusta a X público. Yo he escuchado a muchísima gente diciendo que no le gusta, por ejemplo, eh, Carlos Sánchez, porque tal vez, porque habla de X forma, porque habla medio desabría. Sí. Mi amor, ¿sabes la cantidad de personas que tiene Carlos Sánchez detrás de él? Y se llenan los shows. De personas. Mi amor, todo el mundo tiene su público, entonces, prepárate, lee libros, tú, o sea, de verdad, tú puedes, o sea, todo el mundo tiene su público. Si tú crees que tú, ah, que no, porque yo soy muy chiquita, o porque, porque yo tengo la vocecita muy fina, yo no le voy a, no le voy a gustar a la persona porque yo hablo así, mi amor. Hay una gente que le va a gustar a esa vocecita así, porque tú eres diferente. Ve para allá, ¿verdad? Nada, de tus redes sociales, para que la gente esté atenta de tus shows y de tus shows. Ay, sí, señores, yo tengo show el viernes 6 de agosto en el Comedy Club, a las 9 de la noche. Se llama el show La Princesa. Vayan a escuchar las ocurrencias de esta princesa. Esta princesa habla algunas cosas subidas de tono, algunas pícaras, algunas, algunas serias, algunas no tan serias. Así que vayan a escucharlas. Las boletas están a la venta en tics.do. Las boletas cuestan 500 pesos. Así que estaremos por allá en el Comedy Club, en el segundo nivel de Propolis Center. Bueno, muchas gracias, Cristal, por tomar tu tiempo de estar en esta entrevista. Mi nombre es Manuel Agudos y sigan reconectados con Arinoa. Hasta la próxima.